de la ciudad de México. De regreso con más Asipse Noticias más temprano y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al presidente municipal de Mérida, Renan Barrera, con quien platicaremos de la Asociación de Ciudades Capitales de México. Alcalde, muy buenos días, un gusto saludarle. Muy buenos días, igualmente para mí un placer saludarte a ti y a todos los auditorios en este inicio de semana. Igualmente, que tenga un buen inicio de semana y bueno, comenzando precisamente la semana, alcalde, platicar de este tema importante, ya la conformación de Ciudades Capitales que fue el pasado fin de semana, coméntanos al respecto. Sí, efectivamente, bueno, fue una, resultados de varias reuniones que tuvieron de presidentes municipales a lo largo de prácticamente este segundo semestre del año, con el objetivo, primero que nada, de asociarnos entre sí, entre ciudades similares, entre ciudades que tienen retos y desafíos muy, muy parecidos, por población, por funciones presupuestales, y en donde es mucho más sencillo el poder intercambiar experiencias exitosas. Este ejercicio ya se había realizado en el pasado, pero con diferentes modelos de ciudades. Había existido el C7 que se agrupaba a siete ciudades de nuestra, de nuestro país, esto fue hace cinco años aproximadamente, sin embargo, a raíz de la toma de protesta de muchos presidentes municipales recientemente, surgió el interés de poder agruparnos entre sí para poder fortalecer la vida del municipio, especialmente de las ciudades capitales de nuestro país. Así que el pasado viernes tuvimos la segunda reunión presencial donde se inició a la primera directiva, ahí con los compañeros propusieron mi nombre para poder encabezar esta directiva fundacional, está en esta directiva Mérida, como presidente de la asociación, el de Donaldo Colosio de Monterrey, es parte también de la nueva directiva, Margarita Moreno de Colima, y Norma Bustamante de Mexicali. Como podrás apreciar, es un tema que además no distingue partidos políticos, es decir, existen asociaciones de alcaldes del PAN, del PRI, del PRD, pero en este caso en particular, no se hace una distinción, sino que el simple hecho de estar presidiendo una ciudad capital, y sobre todo también poner por encima de cualquier interés patriotista, el hecho de que podamos trabajar en retos y desafíos comunes que nos permitan hacer mucho masificados los proyectos de los gobiernos municipales. Así que, hasta el momento, son seis alcaldías capitales de nuestro país, bastante importante este número, y bueno, estaremos trabajando en poder tener una agenda común de fortalecimiento municipal. Así es, algo importante es que se tomaron tres acuerdos, alcalde, ¿nos podría platicar de estos? Sí, claro, bueno, el primero fue la conformación de el nombre de la asociación, porque decíamos, bueno, no queremos que se base en torno a los alcaldes, sino en torno a las ciudades. Entonces, el primer acuerdo fue que sea la asociación de ciudades capitales de México, y también el segundo acuerdo fue la elección de esta directiva que te comenté, que está encabezada ya como presidente de esta asociación, que es un servidor, y los demás alcaldes y alcaldesas de las ciudades de Monterrey, de Mexicali, y también, por supuesto, de Colima. Y también la tercera, el tercer objetivo es la elaboración de los estatutos y la firma del acta protocolaria, donde las cartas de adición de los diferentes alcaldes ya podrá formalizarse el día 28 de enero, que es la siguiente reunión, para poder hacer la fundación de esta asociación. Así es, sin embargo, alcalde, pues bueno, esta, como bien comenté, es la segunda reunión. Sin embargo, ¿qué es lo que sigue una vez que ya se han establecido estos acuerdos? Bueno, lo que sigue ahora es estar haciendo un inventario de las prácticas exitosas de cada una de estas ciudades. Cada ciudad tiene fortalezas, Greta, que me parece fundamental y que podamos nosotros compartir. Si hay alguna ciudad que tiene, bueno, por ejemplo, en nuestro caso, en Mérida, tenemos uno de los mejores catástrofes del país. Bueno, pues eso, compartirlo también con política pública, con capacitación a las diferentes áreas, el tema de la reactivación económica, el tema del intercambio en materia de conducción turística, por ejemplo, el hecho de que podamos hacer, pues, una serie de acciones que permitan que la reactivación económica en nuestras ciudades sea mucho más ágil, nuestra capacidad de gestión, ya no solamente de recursos federales, frente al gobierno federal, que no es lo mismo que estar la puerta de un alcalde solo que veinte, y también las alianzas estratégicas en materia comunicacional, pero también en materia empresarial, que podemos hacer con diferentes instituciones, ya sea empresas privadas, o también instituciones educativas, para el fortalecimiento del profesionalismo de la carrera del servicio público municipal. Creo que hay un amplísimo margen de acciones que vamos a poder realizar, y me parece fundamental que esta suma de esfuerzos pues pueda redundar en mejores prácticas para todos los gobiernos municipales. Sin duda, como comento, un trabajo importante el que viene, sobre todo para poder, con este intercambio, ¿no?, de ideas y poder mejorar, no solamente aquí en Mérida, sino también en todas las ciudades del país. Alcalde, sin duda también, una responsabilidad importante la que asume con estos cargos. Sí, bueno, la verdad es que para mí es un honor, un privilegio el hecho de poder estar encabezando esta asociación. La verdad es que, pues, se ponderaron varios factores. Primero, la experiencia, la experiencia, tú recordarás en algún momento, en la primera administración, que decía alcalde, presidí la Conferencia Nacional de Municipios de México, también presidí la Asociación Nacional de Municipios de México, que agrupan a muchísimos municipios del país, muy diversos, muy distintos, con desafíos y retos distintos, y ahora que estamos focalizando el esfuerzo a ciudades capitales, me parece, pues, que es una gran distinción, no para mí, en lo personal, sino para la ciudad, por el referente que representa el hecho de que Mérida pueda aportar mucho para esta pues, digamos, esta nueva agrupación. Así que, pues, estamos muy motivados, las alcaldesas, los alcaldes, los vi muy contentos, los vi con ganas también de sumar, de generar estos esfuerzos, que nos permita, pues, reducir curvas de aprendizaje, reducir también costos que en muchas ocasiones, pues, ya se han vivido en otras experiencias, en otras ciudades similares, para que podamos intercambiar, podamos apoyarnos de manera subsidiaria, y también podamos tener mejor eficacia en las diferentes prácticas y diferentes programas gubernamentales. Así que, creo que es algo que viene a sumarle a también a pues, a las palomitas que Mérida tiene a nivel nacional, en cuanto a percepción, en cuanto también al prestigio de ciudad que hemos desarrollado, y sin duda alguna va a redundar en mejores beneficios para los ciudadanos. A esperar también noticias del próximo año, alcalde, cuando ya se dé una segunda etapa de estas reuniones. Exactamente, sí, ya el 28 de enero tendremos la siguiente reunión, y ahí el 28 de enero estaremos ya haciendo la firma ante el notario público, con la presencia de las alcaldes y alcaldesas y alcaldes integrantes de esta nueva agrupación, y por supuesto estaremos dando a conocer la agenda municipalista que estaremos impulsando a lo largo del año 2022. Alcalde, ¿algo más que quisiera agregar? No, pues, agradecerles mucho también, recordarles que trabajamos todos los días por mantener a Mérida, pues, como la mejor ciudad de este país, ya no solamente de este país, sino también del continente americano, y me parece que ahora que nos acercamos a las épocas navideñas, no puedo dejar de mandarles un saludo, y para bienes, que pues pueda ser una Navidad muy familiar, y sobre todo también que vayamos reactivando nuestras actividades sociales con todos los protocolos y todos los cuidados necesarios, pero siempre con la familia como hemos disfrutado aquí en Yucatán. Así será Renan Barrera, presidente municipal de Mérida. Agradezco mucho el haber platicado con usted esta mañana, que tenga buen inicio de semana. Muchas gracias a ti, y también a todo el equipo de grupo, sí, un fuerte abrazo y excelente semana. Hasta luego. Pues, si escuchó estos importantes anuncios del Ayuntamiento de Mérida, de voz de su presidente municipal, Renan Barrera, nosotros vamos con Fátima, ella tiene más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!